Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata Okamoto, yo soy de Keisen Consultores, donde tenemos una iniciativa que se llama Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español de alto valor agregado para ti, con pequeñas dosis de conceptos, ideas, que seguramente te van a servir a ti para tomar decisiones y para entender también mejor algunos conceptos. El día de hoy te queremos presentar un video en donde hablemos de cómo reducir la variación. Se dice fácil, pero muchos creen que la solución de la reducción de la variación o dispersión es recalibrando el proceso y esto es un verdadero error. La única manera en la que se puede reducir la inconsistencia o no predecibilidad de un proceso, o dicho al revés, para hacer un proceso más predecible, para hacer un proceso más consistente, para hacer un proceso que esté más bajo control, lo que nosotros necesitamos hacer no es recalibrarlo, lo que nosotros necesitamos es controlar cada vez más variables que intervienen en el proceso. Entre más variables controlas tú, normalmente el proceso reduce su variación. Para eso te vamos a aplicar este aparatito que se llama el Quincunx, donde podemos nosotros generar pues variación. Aquí están unas caniquitas, tenemos un embudito aquí y las canicas van a ir cayendo, pero si te fijas aquí hay unos clavitos y estos clavitos lo que hace es que generan que haya variación, es decir, no puedo controlar el 100% de los clavitos, alias las variables. Vamos a ver qué pasa y cómo le haríamos nosotros para reducir variación. Entonces el embudo está aquí y aquí se va a quedar, está apuntándole aquí y vamos a hacer diferentes ejercicios para que veas que sí se puede reducir la variación, sin recalibrar el proceso. Entonces vamos a tirar nuestra primera muestra. Los caniquitas van golpeando los clavitos y por lo tanto se genera la variación. Y yo de este proceso puedo conocer hacia dónde tienden a ir los datos, se le conoce como tendencia central, ¿está bien? Y de hecho coincide hacia dónde está calibrado el proceso, porque bueno, así es, ¿verdad? Si uno tira con tiro, tiro con arco en las flechas, pues uno le quiere pegar al centro. Normalmente, pues ahí es donde uno está tratando de atinarle, pero como no controlo todas las variables que son clavitos, pues a veces se van a la izquierda y a veces se van a la derecha. Pero la mayoría de las veces se va aquí al centro y esto se conoce como tendencia central, hacia dónde tienden a ir la mayoría de las canicas en condiciones normales, ¿verdad? Y con las mismas variables que no puedo controlar, que en este caso son las caniquitas. Entonces vamos a ir en este ejemplo. Voy a irlas pasando aquí abajo. Esta primera muestra, aquí está. Y el ancho, para que lo podamos ver, tú puedes ver el centro y puedes ver el ancho del proceso. Este sería más o menos el ancho. Vamos a ponerlo así para que lo puedas ubicar. Ahora, ¿qué pasa si yo hago mejora, hago Kaizen o hago algunas innovaciones y logro controlar las variables? Esta es la tablita de los clavitos que hemos estado utilizando. Espero que se vea. Si yo hago mejoras y controlo más variables, aquí controlo la mitad de las variables, espero veas la diferencia. La mitad de las hileras de los clavitos ya están alineadas. Esto quiere decir que ya hice mejoras, hice Kaizen. Hice mejoras en el proceso y encontré nuevas variables y las logré controlar. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Qué va a pasar con nuestro proceso? No he movido el embudo. El embudo sigue en la posición verde. Muy bien. Y podemos ahora compararla con la de aquí abajo. ¿Cómo la ven? Aquí podemos ver que el ancho de la campana es un poquito más esbelta, diríamos. Es un poco más flaquito. Este ancho es menor. Y el centro de la campana, más o menos, está por aquí. ¿Vamos bien? Cosa que no nos debería espantar porque yo el embudo no lo moví. El proceso le sigue tratando de atinar aquí al centro. Pero como controlé, hice Kaizen y controlé más variables de proceso, puntos críticos de control, ¿verdad? Elementos de medición, más indicadores, mejorar la rutina de inspección, mejorar el proceso y los estándares de operación, automáticamente se reduce el ancho. Espera que se pueda ver. Si yo sigo haciendo mejoras, ahora les voy a enseñar una tablita donde podemos ver que la mayoría, si no es que casi todos, porque nadie es perfecto, aquí hay una hilera que no está alineada, ¿está bien? Pero logro alinear todos los clavitos. ¿Esto qué quiere decir? Mejor control de proceso. Antes controlaba 10 variables, ahora controlo 12, 15, 20 variables, más que las que controlaba antes. Entonces, ¿cómo va a salir entonces la distribución de las canicas en este aparatito? Vamos a ver qué pasa. Mismo centro, mismo embudo. ¿Qué opinan? Menor variación. ¿Está bien? ¿Y cómo se ve el ancho de la campanita? Bueno, pues el ancho de la campanita se ve por aquí, ¿no? Y el centro, hacia donde está alineado, es este. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? Si tu problema es de dispersión, ¿y qué significa dispersión? No es lo mismo un doctor que te diga, pues mira, yo en mi sala de espera, en mi consultorio, en mi sala de espera, tú vas a esperar en promedio o en tendencia central 30 minutos. Pero si te va bien, pues en 5 minutos, pero si te va mal son 2 horas. O sea, 5 minutos y 2 horas, es una impredecibilidad. Es decir, a ti te gustaría usar mejor tu tiempo, ¿no? ¿Qué diferencia que estés con un doctor que te diga, mira, tú vas a esperar 30 minutos más menos 5? ¿Tú qué dirías? ¿Cuál de los dos doctores tiene un proceso más controlado en términos de los tiempos de espera en su consultorio? No es lo mismo decir, yo estoy generando unas piezas con un espesor más o menos 10 milímetros, que alguien que diga, yo estoy haciendo la misma pieza con más o menos 0.05 milímetros. ¿Estás de acuerdo? El proceso es mucho más consistente, es mucho más cerrado, como lo puedes ver aquí. Mismo centro, diferente ancho. ¿Y cómo se logra? No se logra recalibrando el proceso. No se logra moviendo el proceso. Lo que se logra es preguntándose cuáles son esas variables que hoy no conozco y que están en el proceso y que no las he encontrado, por lo tanto no las mido y por lo tanto no las puedo controlar. Eso es el objetivo de entender la variación. Y hoy podemos ver con este ejercicio la importancia de cómo puedo entonces yo reducir dicha variación. Si te gustó este video, nos va a dar muchísimo gusto que nos compartas, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que toques la campanita para que te lleguen notificaciones. Tenemos muchos eventos en YouTube, pero más importante para nosotros es que nos hagas un like y que nos compartas con tus conocidos, con tus pares, con tus jefes, con tus subordinados. Pero escríbenos en los comentarios, ¿cómo aplicas esto en tu organización? ¿La entendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gustaría aprender más en este sentido? Nosotros en Kaysen Consultores estamos convencidos que tenemos la experiencia, el talento y la capacidad de poder ayudarte. Si te interesa que nosotros podamos apoyarte en tu organización, contáctanos.